No hay no que acaripio tus mejillas ¡Ana! ¿Me puedo tomar ahí como sola? Tía, lo siento mucho, pero es como retrasado. Pero bueno, estamos aquí, ¿no? ¡Qué bien, tía! Pues nada, vamos a... Eh, mía, ¿eso te vas a comer? Tía, sí. A ver, la salada fue súper rica y además, tía, tía, que... Después hay que meterse en los trajetitos esos que tú precisamente quieras que yo me meta. Pero es que puedes meterte perfectamente. ¿Cómo llevas la canción? Guay. ¿La ensañamos un poco? Sí. Era en plan... Solo con tu voz puedo mirar Vale. Que lo que sobró fue libertad Pues tía, estoy llena, eh. Vamos a meter el concierto. Sí, tía, cogele, cogele. Sí, dígame. Sí, sí, sí. Vale, vale. De見て, Comoladará de nuevo, solo con tu voz puedo gritar, que lo que sobró fue libertad. Tía, la sudadera de esa está guapísima. ¿Una sudadera te voy a poner por concepto? A ver, no, pero puede llegar un momento en que como la sudadera, como la quito. No, que te conozco, esta. Tía, eso no es más rojera. Pero ya sabes que tienes ancho, que a mí la ropa es estrecha, pierna, cebola. A ti te va a quedar genial. ¿Sí? ¿Te voy a mi amor? No, no puede ser. 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 Creo que esto afro fue mi pecado Inultina Tu brío se ha pegado Envenida No teanca sin casar Ma'livo de tu vida Grito de tu vida ¡Ah-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la